El día de la pandemia es una oportunidad, no se va a buscar a mí, no se va a ir al mar, no se va a ir a las malas, no se va a ir al mar, no se va a ir a las maletas, y todo estaba, pasé un arco de arriba y un arco de abajo. Y ya cuando vi este cartel lo dejé todo a un lado, de hecho lo que yo hice es un liceo normal como se iba, y decidí de cabeza hacerlo, o sea, lo probé. Yo realmente dije que el cartel lo que he visto es que tenía cualidades, pero a partir de un poco se lo vamos a plantear, es que también un día, vamos a ver si en la media puede situarse detrás de tanto, pero todo por el mismo, por lo que abre, ahora ya, claro, lo planteo también, ya no se va a dar, pero fue casualidad totalmente, y ahora sí estoy contenta de construir esto y de poder...